Música 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 Yo siempre hago esto, yo siempre hago esto Música Vamos a preparar, ¿cómo se llama? Empanadas fáciles Empanadas de masa fáciles El desarrollador Punto de masa Fuerzo Creo que puedes hacer un poco así Me encanta Se perdió Chavo, no sé Se perdió Viene el sartén De raya Música 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 Aunque bueno, echa una gotita nada más Música 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 Chachum este internet de venezuela, vaya se produjo un problema, inténtalo de nuevo ahí está el mío, como irá a quedar esto para remodelar la puerta esa porque el que decimos el año pasado, feísimo, se los voy a dejar por ahí diabólico idéntico no, más o menos ya yo tenía rato con este dibujo realizado que es Jessica, no sé pronunciar su apellido pero es la que sale de actriz en feliz día de tu muerte bueno y a pesar de eso tengo un par de dibujos más, aquí está el de Stephanie Gutiérrez la Miss Universo 2018 que quedó de, no sé, creo que de primera finalista participante de Venezuela necesito dibujar más porque tengo rato que no dibujo, una de las cosas que me gusta de este dibujo es el efecto aquí porque utilicé un lápiz de color florescente florescente florescente, bueno y entonces se ve así como que alumbrara, como que tiene un efecto ahí bastante bueno, me gusta si me preguntaran cuál es de mis dibujos favoritos de pana, que este me encanta demasiado de pana, o sea, le puse mucho empeño a lo que son los detalles las pecas, es que la imagen también se presta pues, porque el detalle del cabello, los ojos, las pecas, los labios no fue muy fácil, pero de verdad que el resultado me gustó muchísimo el de Mariana Zaragoza bueno, ya yo les he mostrado esos dibujos, pero como estaba aprovechando de verlos un rato al de compañero Messi al de la divasa quién lo diría yo ese día estaba dibujando a la divasa así muy quieto y yo dije, no yo voy a tratar de que la divasa vea el dibujo y bueno, terminó resultando así porque lo publicó hasta en su historia y bueno ya es un tema que ya yo hablé en un video que se los voy a dejar por aquí y bueno, aquí está necesito dibujar más no sé, comentenme a qué artista pudiera dibujar y lo haría comentenme a ver, cuál les gustaría que yo dibujé pero bueno, ya terminé simplemente estaba como que remarcando las zonas oscuras porque pierde un poco el grafito pero bueno y ustedes se preguntarán Yorbel, pero tú muestras esos dibujos en el medio del sol no está muy fuerte o sea, se ve que estoy bastante iluminado pero no está fuerte está suave porque ya es un sol de las 5 y media de la tarde y ya termina siendo vitamina D bueno, así leí entonces me siento aquí relajado porque está sabroso esta niña ignora en el techo se quiere hacer unas fotos y ya se fue el sol mira, a ver supuestamente tenía que haber sol aquí en las escaleras y miren dónde está el sol mira, ya se fue wow, fashion ¿qué es ese coroto que está allá atrás? ajá, exacto este brazo déjalo caer un poco hacia acá ajá otra no tienes un hijo quita esa mano ahí la verdad gracias Gracias.